Amigos, seguimos acá en Mistura, ahora estamos con los pescadores de agua de la marca 3M. 3M, excelente. ¿Y qué es lo que se ofrece? ¿La venta? El pescador de agua de la marca 3M, a diferencia de los pescadores en el mercado, tiene una micro de 0.2. ¿Qué quiere decir? Que la porosidad por donde pasa el agua es mucho menor a la competencia del mercado. ¿Qué quiere decir? Este purificador no va a dejar pasar ni bacterias, ni sedimentos, y también tiene carbón preactivado que retiene metales pesados. ¿Los que quieren este servicio, dónde tienen que comunicarse? Pueden encontrarlos via Facebook, 3M Purificadores, y en todos los hoy.